¿No, qué? Que resulte peor de lo que tú eres. ¿Eh? ¡No me digas! Sí, así fue. Así que pensé que tú podrás no ser bueno, Pedro, pero yo tengo la suerte enorme de tenerte. Y viceversa, Vilma, mi amor. Y viceversa. Oh, Pedro. Tienes Pedro para toda la vida. El nuevo show de la Pantera Rosa. Con la actuación de La Grulla Patas Locas. ¡No se vaya! Ya viene la Pantera Rosa como un extraordinario torero luchando contra un temible toro. La Pantera Rosa en El Toro Rosa. La Pantera Rosa